¿Qué tal amigos? Hoy les vengo a presentar esta nueva pistola, quizás ya la han visto como la he estado usando Es una M4 automática, esta pistola tiene una muy buena fuerza y tiene una buena capacidad La verdad es de mis favoritas, yo soy más fan del tipo M4 que del cuerno de chivo Pero pues vamos a checarla, les voy a mostrar un poco como viene en accesorios Todo lo que incluye la caja y pues un videito de como se ve cuando se juega Hay otro video en el que ya lo estuve mostrando pero ahora vamos a mostrarla en un nuevo video Procedo a mostrárselas Como les comentaba esta es la M4, pueden checarla, vamos a proceder a ver que es lo que trae esta Viene pues lo que es el motor, lo principal la pistola, su cañón, su depósito Que cabe resaltar que en esta pistola es bastante grande, le caben bastantes municiones Trae un tipo silenciador que es un adorno, trae una mira láser que está bastante coqueta Su culata, depósito y lentes de seguridad Fundamental, siempre, siempre que se usa un, se juega con hidrogel, con balines Es indispensable usar lentes, ya sean lentes de seguridad, lentes de sol Pero siempre algo que cubra los ojos porque a pesar de que se revientan al contacto Siguen siendo peligrosos para los ojos sobre todo, siempre, siempre De hecho estas pistolas ya de más potencia, casi todas incluyen este tipo de accesorios Altyazı M4.com